Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hablemos de Walker Burst parte 2 de Alan Walker Y cuidado, estoy hablando de simplemente la segunda parte Si quieres mi reseña de Walker Burst parte 1, pues ya está en mi canal de YouTube Y también quiero avisarles, esto no es un nuevo álbum por parte de Alan Walker Tenemos dos Extended Plays y actualmente en plataformas como Spotify los unió Y aunque los haya unido, no llega ni siquiera al threshold para considerarse un álbum Durando ya ambos en conjunto menos de 25 minutos Aclaro esto porque no siento que debamos de ver estos proyectos unificados como un álbum Más que nada porque el concepto está bien desfragmentado También por el hecho de que esta es la visión del artista y su equipo Pero ahora que tenemos la parte 1 y la parte 2, puedo entender más o menos qué es lo que él buscaba Buscaba mostrar distintas facetas, sónicamente hablando de lo que él puede lograr con su música Y por eso hay tanta variedad entre los proyectos Hay Progressive House, hay Electro House, en este caso tenemos Synth Pop, Synth Wave, Tracks Mid Tempo Así que la idea de un multiverso de Alan Walker es que todos hacen canciones de distintos estilos No está descabellada, está divertido Pero ahora, antes de hablar de las 4 canciones de Walkerverse parte 2 Para el momento que estoy grabando, subiendo este video a YouTube Es Black Friday, lo que quiere decir que hay un montón de descuentos en internet Y entre ellos hay descuentos para plugins que si eres productor de música Vas a querer tomar en consideración Aclaro que todos los plugins que voy a recomendar son plugins que yo utilizo en mis producciones Por ejemplo, está Babylon con sus expansiones con un 95% de descuento Es probablemente uno de los mejores Synths en el aspecto de que puede reemplazar lo que vendría siendo un Spire Si quieres algo que es un punto medio entre Serum y Silent One, este es el que vas a querer utilizar Luego tenemos el Vocal Deluxe Bundle, 95% de descuento, lo cual es una locura Plugins increíbles de Reverb, Delay, el Vocal Splitter, que es uno de mis plugins favoritos para procesar vocales 95% de descuento, wow Biggie Fire de Jonas Aiden, 60% de descuento Esto también es una locura Si quieres un maximizador, además con la personalidad de Jonas Aiden de por medio Este no te lo vas a querer perder Luego está Imperfect, con sus expansiones 93% de descuento Es uno de los mejores plugins para simular lo que vendría siendo el uso de un Synth análogo Por las perfectas imperfecciones que carga Si estás interesado en alguno de estos plugins, utiliza mis links que están abajo en la descripción del video Para permitir que puedas seguir haciendo más videos de este estilo Y obviamente para obtener tu descuento El primer track que tenemos viene siendo Extremes con Trevor Daniel Es posiblemente la mejor canción de todo el proyecto Justamente por lo variada que es y por lo accesible que es para personas que no sean del todo rebuscadas en lo que viene siendo su música del día a día Lo que quiero decir es que viene siendo un track casual Pero que permite que Alan Walker o su equipo experimenta un poco más en la ecuación A través de estos beats funkys con una gran composición e increíbles vocales de Trevor Daniel Después tenemos Shut Up con Upsall No tengo demasiado que decir de esta canción Es simplemente un track muy pero muy pop Future bass con el típico toque de Alan Walker Si te gusta el viejo sonido de Alan Walker Esto es lo más cercano que vas a poder encontrar a él en este proyecto Ya que realmente no experimenta No busca nada nuevo en la ecuación Es algo muy pero muy directo al punto Las vocales están bien, la instrumental está bien Es el hecho de que sí, es el típico track de Alan Walker Que vas a encontrar en un tutorial de YouTube Y ahora en un montón de TikToks Seguramente tendremos un Sped up y slow down version de esta O de cualquiera de los proyectos O de las canciones mejor dicho De Walkerverse Tenemos también Catch Me If You Can con Sorana Es posiblemente una de las canciones más variadas A nivel de lo que viene siendo el beat making y la estructura Es un track que agarra muchos elementos del synth pop En especial combinándolos con el estilo actual que tenemos hoy en día Y queda muy bien en especial con el toque de Alan Walker Quizás esta vendría siendo la segunda canción que más me gusta de todo el proyecto O mejor dicho, Extremes y Estas son las únicas canciones que me gustan de las cuatro canciones Porque después tenemos Love Seek con Sophie Simons Ya había hablado de ella en Canciones de la Semana Y en pocas palabras es un track que samplea una pieza clásica Utilizando eso a su favor para tener este value de TikTok en la ecuación Lo cual puede llegar a ser muy pero muy tedioso Además que no sería primera vez que artistas dentro de la industria de la música electrónica Samplean esta pieza clásica Y dejando de su lado lo que vendría siendo la instrumental Las vocales, la composición o la sección original de la composición Son más de lo mismo viniendo de Alan Walker y su equipo Lo cual me deja deseando mucho más de su parte Y aquí es cuando tengo que comparar Walker verse parte 2 Con lo que vendría siendo la parte 1 Y déjenme decirles La parte 1 es drásticamente mejor que la segunda parte Porque la parte 1 tiene mucha más experimentación Tiene mucha más variedad en relación a esta Y es mucho más interesante conceptualmente hablando Incluyendo las colaboraciones Walker verse parte 1 es un proyecto fantástico El cual recomendaría que chequen si son fans de Alan Walker O quieren escuchar algo distinto por su parte y su equipo Pero si quieres algo que es hasta cierto punto redundante Pero que gira en torno a la conceptualización de Walker verse parte 1 Walker verse parte 2 no está mal Te deja deseando mucho más Y es quizás por eso que ambos proyectos terminan combinándose entre sí Porque siento que uno depende del otro Pero sí, me quedé esperando un poco más de la segunda parte Aprecio la, entre comillas, experimentación Aprecio lo variado que son los cuatro tracks entre sí Realmente me quedé esperando algo más Además que muchas de estas canciones ya habían salido Pero cuéntame abajo en los comentarios ¿Te gusta Walker verse parte 2? ¿No te gusta? ¿Prefieres la primera parte? Obviamente te voy a estar leyendo Y recuerda, estamos en la semana de Black Friday Así que si quieres ir a checar, bueno Algunos de los muchos descuentos que hay actualmente Puedes ir a la descripción de mi video de YouTube Utiliza mis links para permitir que pueda hacer más videos de este estilo en el futuro Dicho eso, nos veremos en la próxima reseña o en el próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal!